El matrimonio Se realiza una de las ceremonias más importantes para el pueblo coreano, el matrimonio. Hoy lo invitamos a entrar en la intimidad de una pareja que decidió unir sus vidas para siempre, en lo que ellos llaman el gran ritual. Las casas de matrimonio en Corea son muy populares. Se estima que en solo Seúl hay unas 250. Funcionan los sábados y domingos de 1 a 6 de la tarde y se realizan unas 20 bodas por día. Aunque hace muchos años atrás este ritual se llevaba a cabo en los templos e iglesias, la vida moderna la mandó a estos lugares. Cada pareja alquila por 10 millones de wons, unos 8.500 dólares, unos 3 millones de colones, una hora de servicios matrimoniales. Primero los invitados, en lugar de llevar regalos como electrodomésticos, artículos para el hogar u otras cosas, piden sobres a la entrada del salón matrimonial y depositan sumas de dinero como regalo. Los obsequios están entre el billón y los 100.000 wons. Luego da inicio una ceremonia que tan solo dura 25 minutos y que será presidida no necesariamente por un sacerdote o pastor. Puede ser cualquier persona, un anciano de la comunidad, un profesor universitario, un político, un deportista famoso, cualquiera, lo suficientemente honorable para unir a la pareja en matrimonio. Luego de la unión, los novios rinden homenaje y agradecimiento a sus padres. Y si usted quiere ver el beso para la novia, se quedará esperando. En Corea no se acostumbra a besar a la nueva esposa en público. Luego de la ceremonia oficial, se realiza otra, la tradicional, donde tanto los novios como los padres deben vestir atuendos utilizados por miles de años en el gran ritual. Se hacen reverencias, oraciones, se toman bebidas y se realiza el ritual de las castañas, donde los suegros de la novia lanzan un puñado de castañas. Las que logra atrapar la novia serán los hijos que tendrá la pareja. Hagamos un pequeño repaso de las diferencias que hay entre las bodas coreanas y las que nosotros conocemos. Primero, el novio puede ver a la novia antes de la boda sin ningún problema. Segundo, no existe la tradición de colocarse anillos. En su lugar se enciende una flama, fuego que debe ser eterno. Tercero, no hay beso para la novia en público. Y hay una más. A diferencia de los países occidentales, aquí no se acostumbra una gran fiesta o baile. Simplemente los invitados se reúnen a comer platos tradicionales y a beber la bebida nacional, el soyo. Por cumplirse la hora de alquiler del local, todos vuelven a su casa o a sus trabajos. Y los novios, a tratar de vivir felices y unidos por el resto de sus vidas. Gracias por ver el video.